Ahora si, porque lo prometido es venga Aquí estoy de regreso, Lucerito Radiante Con la garantía de la Parra Records Producciones Internacional Y vamonos de motelazo, cholita linda No te pillo, no quieres, no te sucio, no quieres No te pillo, no quieres, no te sucio, no quieres Motelazo buscarás, motelazo robarás Motelazo buscarás, motelazo robarás Solterita gozarás, andando con los demás Solterita andarás, gozando con los demás Motelazo por aquí, motelazo por acá Motelazo por delante, motelazo por detrás Y con esta canción, ha de llegar un gran saludo Para mi madre querida, María Tenelema Para que no vayas y lo goces Bien bonito, bien bonito Cuando estabas conmigo, motepidio te ofrecí Cuando estabas conmigo, motelazo sucio te ofrecí Ahora estoy en Nueva York, motelazo buscaré Ahora estoy en Nueva York, motelazo buscaré Ni llamadas no te haré, ni platita enviaré Ni llamadas no te haré, ni platita enviaré La gran vida me la haré, cerveciendo me la haré La gran vida me la haré, chicas, chicas, te amaré Pero eso sí, donde estés la journey Ni llamadas no te haré, ni dinero enviaré Porque eres una traicionera mujer Escúchalo Cuando estabas conmigo, motepidio te ofrecí Cuando estabas conmigo, motelazo buscaré Ahora estoy en Nueva York, motelazo buscaré Ahora estoy en Nueva York, motelazo buscaré Solterita gozarás, andando con los demás Solterita andarás, gozando con los demás Motelazo por aquí, motelazo por acá Motelazo por delante, motelazo por detrás Motelazo por delante, motelazo por detrás Y así bailando nos despedimos Tempa, tempa, tempa